Alisson Producciones Yoni Fil Osvaldo Producciones Ese maldito Oye carito Esto es Esto es Esto es Báinalo Cada día te quiero más 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 De mi vida sin ti y en tu ser Cuando se dice yo, de mi vida sin ti y en tu ser Me ha tomado mi lado, me ha quedado mi tiempo que le pide, 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 pide Me ha tomado mi lado, me ha quedado mi tiempo que le pide, pide, pide Oye que bueno, un pieza cartonera, un pieza rosa de la niña Sacala y sus estrellas, para que nunca se atibule, el único Llega González Al querido González de la Cielo Cada día te quiero más, en el día si no por ti Cada día te quito en mi vida, que tú eres para mí Cada día te quito en mi vida, que tú eres para mí Cada día te quiero más, en el día si no por ti Cada día te quito en mi vida, que tú eres para mí Yo lo sé que sé, de mi vida sin ti que sé Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Me has olvidado, me has despegado Me has olvidado, me has olvidado Diciéndome de mi vida, me has olvidado Me has olvidado, me has despegado Me has olvidado, me has olvidado Diciéndome de mi vida, me has olvidado Caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo Caramelo, eso Lo chupan y lo chupan porque les hace recién Les gusta el blanco, les gusta el verde Aunque a algunos sí les guste Oh, eso Amado, miren que buena Juntia bonita para ti ¡Junior! ¡Junior González! ¡Felic cumpleaños, Junior González! ¡Felicidades! ¡Felic cumpleaños, Junior! ¡Felicidades! 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 Que terminó Que terminó No lo haga Jacky, no lo haga Jacky no. 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 ¿Qué sé dar de ti? Que TV es tu amor, tu amor de verdad ¿Eres mi vida? La historia de amor ¿Qué sé dar de ti? ちゃé de amor Acho deber millón el guerreeta de la vida La historia de amor ¿Quién se da de ti? ¿Qué sé dar de ti? ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre de tu amor, tu amor de tu mar Que será de ti, que será de ti Aquí, que será de ti De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad Que será de ti, que será de ti Aquí, que será de ti Aquí, que será de ti Aquí, que será de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Ahí está, oye que bonito respeto, hoy si nos metemos un brazo música, un brazo de media cancha Alisson Producciones el día de hoy, como siempre en los mejores eventos corporativos, en los mejores compromisos Ahí está, Alisson Producciones de la mano como siempre